Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda desde acá la Miss Daniela. Supongo que están en sus casas, cuidándose junto a sus familias. Sabemos que esta semana nuevamente seguimos en cuarentena. Lamentablemente la situación de la región no ha mejorado, así que hoy más que nunca es importante que nos sigamos cuidando. Si tenemos que salir, no olvidemos tomar cada uno de los resguardos correspondientes y también respetar los protocolos que se han establecido. Y entender que de esta forma nos estamos cuidando entre todos. Así que mucho ánimo, no olviden seguir cada uno de los pasos, todas las cosas que ustedes ya saben, para que este virus no se siga extendiendo, sino que ojalá que pare pronto, que es lo que queremos todos. Así que desde acá les envío un abrazo y mucho ánimo para continuar en esta cuarentena, que me imagino que alguno de ustedes ya está aburrido de estar tanto en la casa, pero es la forma que tenemos hoy en día de cuidarlos. Hoy día me corresponde explicarle la guía número 12 y en esta guía vamos a continuar trabajando como lo hemos estado haciendo desde la guía número 8. Es decir, trabajamos con una guía colaborativa. Ya sabemos que en el caso de primer nivel trabajamos con la asignatura de lengua castellana, inglés y ciencias naturales. No olviden que antes de desarrollar esta guía es muy importante que usted nos entregue sus datos, su nombre, su curso y la fecha en la cual desarrolló esta guía. En el caso de tener dudas, no olviden que en cada una de las guías le hemos presentado los correos. Si tiene dudas en la asignatura de ciencias, no olviden que puede escribirle a la profesora Cati Díaz o la profesora Claudia Lagos. En el caso de inglés, puede escribirme a mí o bien a la profesora Ana Castillo. Y en el caso del lenguaje, le puede escribir a la profesora Nicole Banda o al profesor Cristiana Barca. Así que cualquier duda, no olviden que vamos a estar atentos para responderle mediante correo electrónico. El objetivo de esta guía es leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita y reflexionar acerca de la importancia de reciclar, reducir y reutilizar con el fin de aportar a nuestro medio ambiente. En la guía anterior, nos enfocamos principalmente en lo que es el reciclaje y hoy día hablamos también del reciclaje, de reducir y reutilizar. ¿Ya? Instrucciones generales, lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos por cada una de las asignaturas. Y no olviden que al terminar el desarrollo de esta guía, debe enviarla al correo de UTP que se presenta en esta sección. Bien, comenzamos con la asignatura de Ciencias Naturales y en este caso vamos a leer un texto que habla de la regla de las 3R y la importancia de la economía circular para el medio ambiente. ¿Ya? En este texto se entregan datos muy importantes, así que usted va a leer. Recuerde que puede destacar, puede subrayar aquellas ideas más relevantes. Bien, luego que usted lee el texto, va a desarrollar las actividades propuestas para la asignatura de Ciencias Naturales. La primera de ellas dice, define con tus propias palabras y en tu cuaderno de la asignatura los siguientes conceptos. ¿Qué conceptos va a definir usted en sus propias palabras? El primero de ellos es regla de las 3R, en segundo lugar economía circular y por último economía lineal. Luego que usted leyó el texto entonces en su cuaderno de Ciencias y en sus propias palabras va a definir estos tres conceptos. Bien, posteriormente la actividad número 2 dice, observa el esquema e indica en tu cuaderno tres diferencias entre ambos tipos de economía. Luego reflexiona respecto de la importancia de la economía circular como una estrategia para el cuidado del medio ambiente. Tenemos acá un esquema, este nos presenta la economía lineal y la economía circular. Entonces usted en su cuaderno no olvide que tiene que escribir tres diferencias entre ambos tipos de economía y posteriormente va a escribir una reflexión en relación a la economía circular. Ya como una estrategia para cuidar el medio ambiente y esta reflexión la va a escribir en este espacio que se le entrega acá. Bien, actividad número 3 dice, investiga tres ejemplos de economía circular que hoy en día se están realizando a nivel mundial e indica un ejemplo de economía circular que puedas llevar a cabo en tu hogar. Registra el desarrollo en tu cuaderno, ya entonces usted va a investigar tres ejemplos de economía circular que existan a nivel mundial y posteriormente usted va a indicar un ejemplo de economía circular la cual usted puede llevar a cabo, puede realizar en su casa. Ya, y esto lo va a desarrollar en su cuaderno. Terminamos con las actividades de ciencias naturales y continuamos con lenguaje. En este caso se nos presenta un texto y este texto al igual que en la asignatura de ciencias naturales habla de la regla de las tres R's. Este texto es un complemento a lo que usted ya leyó en la asignatura de ciencias naturales. Es un mismo contenido pero está visto desde otra arista, ya, así que usted va a leer también este texto que se le presenta acá y luego va a desarrollar las actividades propuestas. La primera de ellas es vocabulario. Dice, escribe al lado de cada definición el número del término al que corresponde. Tenemos en esta parte cinco conceptos y luego tenemos acá cinco definiciones. También tenemos un espacio en blanco. Usted va a leer los conceptos, luego va a leer las definiciones y va a relacionar. La primera definición dice disminuir o aminorar. Usted tiene que ver aquí a qué concepto corresponde y entonces va a anotar aquí en este espacio en blanco el número del concepto que usted cree al cual corresponde esta definición. No olvide que al terminar esta guía puede usted comprobar sus respuestas del ítem número uno, ya sea de ciencias, de lenguaje o de inglés en el solucionario que se presenta al final de este guía. Luego dice, los siguientes ítems pertenecen al proyecto de comprensión lectora. Ya sabemos que aquí hacia atrás hemos trabajado este proyecto de comprensión lectora que ha asegurado nuestro establecimiento y vamos a continuar trabajando en esto con el fin de mejorar la comprensión lectora en nuestros estudiantes. Bien, número dos dice desarrollo en base a la información entregada responde las siguientes preguntas. La primera de ellas dice, ¿en qué consiste básicamente la regla de las tres R? Ya sabía, leyendo el texto de ciencias y el texto de lenguaje, usted entonces va a escribir aquí en qué consiste esta regla y lo va a explicar en sus palabras. Posteriormente, la pregunta número dos dice, ¿cuáles son los beneficios para los seres humanos y el planeta Tierra? Ahí usted entonces va a contestar. Y número tres, con todo lo que has aprendido tanto en esta guía como en las anteriores, explica con tus palabras cómo funciona el reciclaje. Ya hemos visto anteriormente lo que es el reciclaje en las guías anteriores, sobre todo en la guía número 11. Así que usted entonces en este caso va a escribir todo lo que ha aprendido de lo que es el reciclaje. Y la actividad número tres dice, completa la tabla con cinco ejemplos de cómo reducir, reutilizar y reciclar en tu establecimiento educacional. Que no estén siendo implementadas actualmente. Como ustedes no han estado en nuestro establecimiento en sí, algunos no conocen, quizás lo pueden llevar a un establecimiento educacional en general. Cosas que no se estén haciendo y que se pueden hacer, que se pueden reducir, que se pueden reutilizar o bien que se pueden reciclar. ¿Cómo trabajar eso? En el colegio. Bien, usted entonces va a escribir cinco ideas para cada uno de esos tres puntos. Terminamos con la asignatura de lenguaje y ahora pasamos a la asignatura de inglés. Y en el item número uno dice, write the definitions of the following words. Tenemos acá dos conceptos que ya conocemos que son reduce and reuse. Entonces usted va a escribir la definición de estos dos conceptos en inglés. Una inscripción no muy larga, que sea breve obviamente, que se entienda y que tenga relación a lo que estamos viendo en esta guía. Bien, posteriormente vamos a leer acá el texto que se nos entrega, que habla de reducir y de reutilizar. Y nos entrega ciertos consejos de reducir y reutilizar que podemos nosotros aplicar. Luego dice, according to the text, answer the questions in Spanish. De acuerdo al texto, responde estas preguntas en español. Tenemos entonces acá cinco preguntas que están relacionadas al texto que se nos presenta. Y usted entonces va a contestar estas preguntas y las va a contestar en español. Bien. Posteriormente, y último item, item número tres dice, write true or false. Ya, escribe verdadero o falso. Y usted va a leer acá estas oraciones que se presentan. Tenemos seis oraciones que usted va a marcar con una T si es verdadero o con una F si es falso. Esto tiene relación a todo lo que hemos visto en esta guía. Así que usted entonces va a responder verdadero o falso. Y en la última parte de esta guía se nos entrega el solucionario de las tres asignaturas de los ítem uno. Ya de las tres asignaturas se entrega el solucionario del ítem uno. Y eso es la explicación entonces de la guía número doce. Cualquier duda no olviden entonces que nos pueden escribir a los correos. Y estaremos atentos para responder. Un abrazo y espero que todo esto que hemos estado viendo en estas guías ustedes lo puedan poner en práctica en sus hogares. Ya que es de mucha ayuda tanto para nosotros como también para el medio ambiente. Podemos reducir costos. Así que es muy importante que reflexionemos en esto y que también lo pongamos en práctica. Así que les dejo ahí esa inquietud. Eso chiquillos, un abrazo y cualquier duda no os olviden que nos estamos comunicando. Chau.